50 niños y jóvenes de la calle que fueron cobijados con el programa del DIF estatal denominado de la calle a la vida, reciben atención integral que incluye becas alimenticias y educativas a través de capacitación, apoyos para mejorar su situación de vivienda y actividades recreativas. Se busca prevenir problemas como adicciones, embarazos a temprana edad y desde luego no deseados, la deserción escolar. Desde el 2002 cuando el DIF estatal implementó el programa de prevención y atención a niños y niñas y jóvenes en situación de calle, 4 mil 500 niños de los municipios de Coetzalán del Progreso, Tehuacán y Puebla resultaron beneficiados.